El peligro es cada vez mayor en sus territorios. A cada hora que pasa, aumentan los fallecidos y heridos debido a la guerra entre Israel y Hamas. Los que viven allí relatan la tensión que se vive en sus ciudades. Sobre mi casa, a partir de las 6 de la tarde, tuvimos 4 alarmas y 16 explosiones, ya que la cúpula de hierro que protege el cielo de Israel logró derribar los 16 misiles que fueron enviados. Juan, uruguayo residente en Israel desde hace más de 40 años, habla del miedo que se vive en sus calles. Hemos visto muchos cuerpos quemados de gente que fue asesinada en sus casas. Esto es una persona que vive en este país, que tiene a sus hijos y tiene a sus nietos pequeñitos, que quieren que crezcan con libertad, como hombres de paz. Una de las mayores inquietudes ahora son los rehenes que Hamas ha secuestrado. No os podéis imaginar el tamaño de tener 200 personas, desde niños de meses, hasta gente que ha sobrevivido el holocausto nazi. Y teme que jamás tenga a los secuestrados en condiciones infrahumanas. Probablemente en lugares donde no tienen ni buen aire para respirar. Por eso hace un llamamiento al resto de países. Recuerden, por favor, si Israel cae frente al terrorismo, a Europa no le quedan tres días.